Como madres llevamos muchas veces esas cargas en silencio. Y uno como mujer carga doblemente con todo. El pronóstico depende de ti. Yo estaba con ella a su lado 24-7. Ese amor de madre, eso es algo que viene enseguida. Para mí, ella es mi inspiración. Me hizo de verdad apreciar tanto hasta el aire que respiramos. Es que tú tienes que encajar en la expectativa, lo que la gente espera de ti. Y no todas las expectativas son iguales. Hubo un tiempo en mi vida en donde sí me afectaba la crítica. Con ayudar a una persona, ya valió la pena todo el jefe. Así mismo es. Porque hay veces que el bosque es un solo árbol. Acuérdate que el matrimonio es la unión de dos perdonadores. Partil lo dice a todo el mundo. Esta casa sin Vivian, aquí no se paga la luz. No hay súper, no hay nada. Porque todos lo hacemos nosotras. Y no es que Vivian sea súper woman. Es que yo soy woman. Y todas hacemos lo mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!